¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Some Strikeout Multiplayer y bueno, tenemos por acá, ese es como mi nombre de usuario, lista de amigos, pero como estoy offline no se me habilita creo que esto se puede jugar offline y online, ahorita estoy offline, ahí son como skins parece ser y los ítems, esos skins se los podemos poner a los ítems por supuesto tenemos por acá las configuraciones, creo que esto ya está sin máximos gráficos, mira le podemos dar Single Contra Bots o Multiplayer Online, vamos a darle Single Contra Bots, tenemos Gone Game y Classic Classic, 5 contra 5, 16, Levels for My, a ver vamos a jalar este, Team, CT Team Team, a ver, no sé cuál sea la diferencia, Tricks, ese me cuesta 3000 así que no lo tengo vamos a jugar en este primero, ahorita me tanteo el otro, no tenemos soporte para Justin, ese es enemigo esto es un Todos Contra Todos o algo así por el estilo como que le hace falta un poco más de sensibilidad a esta huevada eh, yo, ah no, yo no fui, yo no fui, ah esos son los enemigos, ahí está, ahí está, ahí está ah, perro hacker, me hace falta subirle la sensibilidad, configuración, sensitivity vamos a subirle al doble, ahí está, regresamos, no, me salí, qué burro bueno, vamos a darle de nuevo, Gone Game, CT y Tricks, vamos a entrar otra vez a lo mismo ahora sí, ahora sí, ahora sí, ah, claro, el equipo que eliges es el que sí, el CT son los otros, mira, ahora soy de los, estos que andan como con skin como con skin blanquito a ver, apúntale mijo, apúntale, apúntale, hace que está allá lejos a ver si le doy según yo sí le estoy dando, quién sabe a perro sí le di creo, a ver a ese de allá ajá, sí, claro, es carrera, tipo carrera armamentista, te van cambiando las armas ese no me dieron el kill a mí, a ver, asómate un poquito ahí, ahí, ahí tienes a ese, no Mónica, la reconcha de la lora voy a avanzar, voy a avanzar quítate tonto ahí, a ese, a ese, cuidado, 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 a ese que está allá lejos a ver, tiro a ese que está allá lejos a ver si de pura chiripiorca le doy creo que sí le, no, ese yo, yo no fui el que le dio ah, no puedo, no puedo mover la, la puntería no puedo mover la puntería no, Mónica baboso, morro córrele, 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 córrele que no te eliminen, que no te eliminen aquí tú los eliminas a ellos ándele, ándele, ah se supone llevo tres kills ah, me puedo subir acá arribita, mira que pro no, me puedo, me podría agachar sí, 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 me puedo agachar, sí llevo tres kills, ahí está un menso creo que no le di ¿qué? ¿por qué me cambian de arma? dale a ese, dale a ese ¿lo eliminé? sí, sí, lo eliminé, sí, lo eliminé ahí hay uno arriba está un poco complicado darles porque tengo la puntería muy pequeñita, pero ándele perro, así me la... ah, ahí está, ya me cambiaron de arma otra vez ahí está, ahí está, ahí está, ya llevo cinco kills perdón, ando bien recio ah, me cambiaron otra vez ándele ese no le... no fui yo el que lo eliminó ándele, ese sí a ese también le voy a eliminar, ok ándele, ándele, oh, me cambiaron otra vez a esos dos mensos que van ahí ándele, ándele ah, no, no me están cambiando bueno, es que en algunos momentos como que sí me cambian y en otros como que solo me recargan el arma no sé no estoy entendiendo, pero ya llevo ocho kills ando recio ahí está, ahí está, ahí está ah, 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 rifle de francotirador no manches, con rifle de francotirador los voy a hacer de aguacate ándele perro ahí los veo, los veo, los veo hijo de su pin, Floyd no, hombre, ando bien recio oh, me cambiaron por otro rifle de francotirador ándele, ese le di ah, no le di se lo fletaron a ese, ah, no le di, no le di aquí, aquí alguien se coló alguien se coló, aquí, alguien se coló ándele, menso a ese, a ese, a ese dale a ese, dale a ese quiero ver cuál es la siguiente arma que me desbloquean tírale, tírale, ahí es tuyo es tuyo, es tuyo, es tuyo no manches, ahí está mira otro rifle de francotirador dice que llevo 11 kills ándele dónde hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ahí había dos, ahí había dos ah, perro ese es mi amigo ese mero ah, no me lo fleté ese mero, ándele ese mero, ándele será que el último es cuchillo como casi siempre ándele, ándele ah, ahora sí ahí está, ahí está pistolita, pistolita leve va a estar un poco más complicada la pistolita leve no, 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 no no tan complicado 12 kills creo que creo que tengo que llegar a a a a 19 creo 19 kills no le di, no le di, no le di ándele ah cambiaron otra pistolita ándele llevo 13 llevo 13 kills o voy en el nivel 13 creo que voy en el nivel 13 más bien eso significa aquí hay un menso aquí hay un menso ah, se lo chutaron se lo chutaron nivel 13 sí, voy en el nivel 13 kills llevo un montón ah, me dieron otra pistolona esta está más matona oh, aquí hay dos mensos aquí hay dos mensos a los dos me los voy a fletar a los dos me los voy a fletar ándele ese está bien lejísimo mira, pero como quiera lo voy a tirar hasta allá ah, sí le di qué perrón mando en ratio 15 ya casi paso al nivel 16 de 19 oh será que gané o qué sí, creo que me la rifé algo así tap to continuar me desbloquearon algunos customizables y otras cositas nada mal nada mal vamos a activar el wifi y bueno amigos yo por acá voy a dejar este gameplay espero que lo hayan disfrutado si les gustó pueden dejar un like si no les gustó dislike amigos nos vemos en la siguiente cuídense chido la vimos ánimo ah, pero solo hay un player bueno, pero yo puedo crear mi cuarto bueno, en fin amigos chido, la vimos ánimo bye 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 Gracias.